Hoy encontré la melodía Esa que te parece a ti Le puse la armonía perfecta Y le di vida para ti Estoy enamorado de ti Y en esa melodía lo quiero decir Si puedes haz un paquete de regalo Envuélvelo bien Es para ti No hay distancia para el amor Puedes estar lejos pero estás aquí Es obvio que existe la lejanía Pero hay unión entre tu alma y la mía A veces mi corazón se pone a temblar Y como un niño comienza a llorar Esto no es nuevo Le pasa a mucha gente Y eso hace el milagro De tenerte presente Hoy encontré esta bella melodía Que suena para ti Vida mía Que nuestro amor se une Amor de cada día Es el amor que suena En melodía No hay distancias para el amor Puedes estar lejos pero estás aquí Puedes estar lejos pero estás aquí Puedes estar lejos pero estás aquí Es obvio que existe la lejanía Pero hay unión entre tu alma y la mía Es obvio que existe la lejanía Pero hay unión entre tu alma y la mía Entre tu alma y la mía